Jero, tenemos un partido muy complicado aquí en el Guiniguada contra el Universidad. ¿Cómo ves ese encuentro? Hombre, es la auténtica final, ¿no? La verdad que nos vamos a enfrentar a un equipo bastante complicado, pero en una situación también límite, ellos están jugando por arriba, nosotros por abajo. Y la verdad que, vamos, que a una final hay que llenar el campo, hay que que sea un fortín y no nos queda otra que ganar. ¿Cómo está el ánimo en la plantilla? Hombre, el ánimo que se tiene que tener en estos momentos, ¿no? En unos momentos difíciles, muchas ganas de sacarlo, todavía dependemos de nosotros mismos, por lo menos para la promoción, y vamos, es el objetivo que buscamos, ¿no? Hay que sacarlo donde sea el ánimo y el domingo tenemos que ser todos unos y sacar esto adelante como sea para por lo menos asegurarnos la promoción y que todos se verán en la última jornada.